Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí en andalimeño a todo esto Y a bailar aquel solar de Mónimón Sañaba al compás de muchos hombres Y hasta pude hacerme amarte Doña Inés Pero yo estaba loco por tu amor En mis cuentas era mío tu querer Lo he rezado y mi amor se llevaron Y los vayos volvamos sin voz Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Yo me llamo Juan Beteta Castellón Y en la maca de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró Esos nícaros con miel de tatuín En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo un árbol de la murel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer Los besos florearon y mi amor se llevaron Y los vayos volvieron sin voz Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Me gustaba por las calles verte andar Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos a mirar Y eran anchas tus caderas para mí Sospechaba que no estabas tan cal Y bultosa del ombligo yo te vi Si supieras lo que tuve que aguantar Y judicia de aplauso por favor Los besos florearon y mi amor se llevaron Y tus manos volvieron sin voz Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Y judicia de César, venga a Rosa Finera Yo no sé qué camino como Gracias.